Muy buenas noches, bienvenidos, los estamos saludándonos en esta jornada. Muy buenas noches Mariano, estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. Qué hermoso se ve el ambiente aquí en La Bombonera. La Bombonera La orden del juez, el partido en marcha. Boca Juniors contra Milan. Burdizó. Fernando Gago. Esqueloto. Sechenko. Abre muy bien la defensa con este pase. Palacio. Esqueloto. Fernando Gago. A lo largo por arriba. Gran jugada. Nesta la saca lejos del área. Riquelme. Es un pase que rompe la defensa. San Paolo. Fernando Gago. Palacio. Pasó muy bien. Abren. Abren el juego con ese pase. Uy, acaba de salvar a su equipo. Intenta un pase al vacío. Limpia con ese pase. Limpia con ese pase. Atención. Ahí está. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Cortes avanza en la saca. A ver quién va. Aleja el peligro por ahora. Me gusta este avance por la izquierda. Están complicando el lateral. Se viene la contra. Atención. Magnífico lo que hizo. Centro que va. Corta y despeja. Labra el sector izquierdo. Buen pase. Labra el sector izquierdo. Buen pase. Centro al área. Llega tiempo para despejar. ¡No! Pirlo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Cafu. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Sechinko. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace. Buen centro al área. Saca la pilota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Boca Juniors. Sigue sin rematar al arco. Pone bien el cuerpo. Limpio. Sin falta. Y gana la posición. Palacio. Le saca la pilota. Y corta la jugada. No. Esas jugadas no sirven para nada. Retener la pelota solo para demostrar la habilidad. Es una tontería. Bevis. Abre el juego por la izquierda. Rodríguez. Palacio. La pelota se fue muy desviada. Qué vulnerable la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. La juega por afuera. La juega por afuera. Gran pase. Vete el cuerpo. Traba. Y se queda con la pelota. La juega profunda. Rodríguez. Gattuso. Vuelve a ganarla. Se viene la contra tensión. Qué calidad. No paran de llover centro. Es que teniendo una referencia del área es una tentación. A veces el camino más simple es el mejor. Por algo todos los equipos siguen usando el mismo recurso. Desborde y centro. Para algunos es aburrido. Para otros es predecible. Pero nadie niega que es eficaz. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar. Y ponerse en posición de tiro. Palacio. Pérez. Cortó el balón. Ahí está el contraataque, señores. A ver qué pasa. Cafú. Esto será saque lateral. Aldini. Gattuso. Cafú. Cevchenko. Envió para. Para el centro. Muy bien jugada esa pelota. Otro centro más. Corta ese avance y la saca. Ah, qué lindo lo que hizo. Y se animó a encararlo nomás, eh. Así que estaba bien plantado el defensor. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Sol. Se hace operar el gol. Se hace operar el gol. Está todo demasiado parejo. Al final. Pasa a través de la defensa. Gatú. Pase largo al hueco. Apá. Justito intercepta y corta ese avance. Gianpaoli. Manda la pelota hacia adelante. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Ahí está. Ahí está. Puede ser gol. Saca el balón y alija el peligro. Esqueloto. Mordizo. Riquelme. Y levanta la pelota. Llega tiempo para despejar. Gatú. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Está habilitado. Está habilitado. Lo toca, sí. Es falta. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso. Boca Juniors. Nos vamos al descanso con un 0-0. ¿Qué me dice del primer tiempo la torre? Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. Nos vamos al descanso con un 0-0. Vive toda la emoción de la Fórmula 1, solo en Star Plus. Vive toda la emoción de la Fórmula 1, solo en Star Plus. Abre la defensa con un paso entre líneas. Kaká. Rodríguez. Rechaza el balón para salir del auto. Cafu. Cafu. Catuza. Maldini. Catuza. Catuza. Busca atacar por el lateral. Lucha para no perderla. Y se animó a encararla nomás, ¿eh? Decía que estaba bien plantado el defensor. Parece que le dio un arrebato de habilidad y la terminó perdiendo. ¡Vamos! Labra al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Gran jugada! Catuza. Maldini. La recibe. Infracción. Tiro libre. Bueno. Parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. ¡Buen pase! 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 Tenía muchas opciones dentro del área. Fue un gran despliegue ofensivo. A ver, ¿van a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Nesta. Catuso. Lo toca Clarito. Es tiro libre. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad. Capesario. Echaza la pelota. Bien defendida. Otro centro. Ahí está. Erraron otro camisazo. Erraron, pero crearon varias oportunidades por afuera. Y eso es una buena señal. Y eso es una buena señal. Maldini recupera la pelota. Gattuso. Gattuso. Riquelme. Esto sigue cero a cero. Que van a dejar con la gana de gritar un gol. Tira un pase largo. Tira un poco. Gullit. Pirlo. Atención, puede terminar en gol. Tiro Furdizo Esto sigue 0 a 0 Riquelme Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Fernando Gago Gran pase Pirlo Filippo Insagi Kulip Pelota rechazada con firmeza Cafu Está habilitado ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Me agarro la cabeza Impresionante disparo Imparable Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero La colocación de ese remate fue perfecta La colocación de ese remate fue perfecta Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Se pone de nuevo en juego el balón Está 1 a 0 Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego O si arriesgo se arriesgo O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero no demasiado Nesta Maldini Manda la pelota hacia adelante Ciampaoli Riquelme Boca no logra hacerse con la pelota Así se le va a complicar todavía más Brillante resolución, magnífico Riquelme Aguantará Pérez Ahora el juego por la izquierda Mete un centro Ahí está Le pegó de primera Excelente reacción del arquero Es un jugador que le pega seco a la pelota Eso para su infracción Y el árbitro la cobra Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen a arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota La juega por afuera Gran pase Bien interceptado Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Ambrosini Kaká Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Boca Juniors Se está quedando sin tiempo y sin opciones Tienen que mandar a todos arriba Ya no hay tiempo para especular Una chance más van a tener Buen despeje Estuvo rápido y atenta Catuza Abre el juego y lateraliza el ataque Para el centro Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Bambaste Riquelme Así que está marcando la infracción Pinta por acá Dice el árbitro Y tarjeta amarilla Riquelme La manda a los de arriba Se prepara para este corner Señores Quiere sorprender con el corner corto Ya no queda más tiempo Esto se termina Es ahora o nunca muchachos Vayan todos al área Es que loto Pulik Suena el silbato Y se termina el partido Defendieron todas bien salvo una Y les costó muy caro Pero el problema han sido me parece Los delanteros Que no fueron capaces de marcar en ninguna de las situaciones que generaron Muy injusto el resultado Se van con las manos vacías cuando debió terminar el empate Muy bien señoras y señores Nos vamos Nos encontramos inmediatamente Junto a Alejandro Junto a Alejandro Fantino Ya mismo Mañana los espera un F12 Después de nosotros A las 12 del mediodía Después de nosotros a las 13 Horario de la Argentina Llegará Sebastián como siempre Con su 90 Su clásico Aparecerá Gustavo López luego Germán Woloski Cada edición de SportsCenter será un disfrute Señoras y señores Ha sido un gusto Ya llega Alejandro Como siempre Como cada noche Calmerá Un Azir Y Cop El Gracias.